Mucha atención si usted se conduce en la ruta interamericana porque hace pocos momentos ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 108. Esta es información que nos está llegando vía WhatsApp en donde nos están compartiendo estas imágenes. Se puede observar que en las últimas horas ha caído una copiosa lluvia en todo el sector y podría ser en algún momento hay indicios de que tenga que ver con el asfalto mojado este accidente. Lo cierto es que aquí se pueden notar largas filas de vehículos que están circulando intentando pasar por este lugar en donde sabemos que hay un vehículo de transporte pesado volcado. También un tráiler que está varado en el punto que no puede pasar y aquí se puede observar como poco a poco se van incorporando los vehículos que vienen en ese sentido. Estamos hablando kilómetro 108 de la ruta interamericana según la persona que nos está trasladando esta información vía WhatsApp a quien le agradecemos mucho pues estas imágenes y la información. Ahí al fondo se puede observar como está volcado el vehículo de transporte pesado, usted lo puede observar al lado izquierdo de su pantalla y está obstaculizando prácticamente los carriles de este, pues en este caso pues de esta vía. Pues aquí se puede ver atrás de este tráiler, se puede ver justo aquí en el cursor le estamos señalando a usted donde está un vehículo varado. Allí se puede ver en la parte de arriba este tráiler que seguramente no puede pasar. No sabemos a ciencia cierta si este vehículo negro que usted puede observar justo en la orilla del lado izquierdo y el tráiler que está en la parte de atrás no sabemos si están involucrados en el accidente o simplemente no pueden pasar. Lo cierto es que está volcado este pues camión prácticamente obstaculizando la vía y por ello es que se ha habilitado pues esta con esta señalización. Usted puede ver cómo van avanzando los vehículos que tienen que incorporarse para continuar su marcha, pero esto está provocando ya fuertes, fuertes, en este caso largas filas de vehículos, mejor dicho, tal como se puede observar en estas imágenes. De verdad, muchísimas gracias por alertarnos, por ponernos al tanto de lo que está pasando en las diferentes carreteras. Son novedades importantes que muchos televidentes pues están pendientes de Noticiete para enterarse de todo esto y es que así te toman una decisión de salir o no de casa, de transitar o no por esas rutas, porque aquí pues se llevará algún tiempo para poder liberar el paso, para poder quitar este vehículo de transporte pesado que ha quedado varado en el kilómetro 108 de la ruta interamericana, tal como se puede observar. Le pedimos mucha precaución en las diferentes carreteras si usted se va a conducir en ellas, porque pues según el insigúme las lluvias van a continuar, así es que mucha atención para que usted pues no tenga complicaciones al momento de transitar en los diversos sectores. Así es que por favor, siempre precaución, nosotros estaremos atentos a verificar toda esa información y trasladársela a usted de inmediato cuando ya nos den a conocer pues algunos detalles más de manera oficial. Mientras tanto, esta es información preliminar, aproximadamente hace 12, 15 minutos ocurrió este accidente, según la información que nos han trasladado al 5534 861.